¿Qué consejo le darías a un amigo que tiene dos relaciones al mismo tiempo, pero una solo es por internet? Pues que la de por internet no es real, entonces que se concentre en la que sí es real, en la que sí es verdadera. En algún momento me pasó eso con un amigo y le dije que era como una pérdida de tiempo, una pérdida emocional y sobre todo como muy mala onda para las tres personas involucradas, donde casi siempre una es la que sale más lastimada de esa situación. ¿Ven? No andaba yo tan perdida. ¿Ves lo que te decía Marisol? Que tú preocupada por tu amiga, pero al final del día Ángeles, pues no es dos mujeres un camino, y no es una mujer dos hombres, ¿no? Aquí la verdad son dos hombres un camino. Pues un hombre y quién sabe qué es el otro tipo, porque tú realmente, o sea, yo te digo... ¿No sabes lo que es? Pues no, o sea, realmente es lo que te vino. Bueno, pues vamos a conocerlo. Vino, aquí está Carlos y la cara por favor de Ángeles. Carlos y Michelle vino con su hija. Y viene con flores y toda la cosa. ¿Cómo me quedé? Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Michelle? ¿Vienes arrojada? No conmigo, ¿eh? ¿Cómo estás? No conmigo. ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo por sin verte. De verdad, toma, esto es para ti. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Rocío, buenas tardes. Bien, bien, Rocío. Me recordó la canción de Roberto Carlos, de esa... Yo soy de esos amantes a la antigua, que es una de mis canciones favoritas, además. ¿Qué flores? A ver, a ver, a ver si te la sabes, inmortal. A ver si la encuentras. Push the red button. Roberto Carlos, amantes a la antigua. ¿Cómo va? ¿Cómo va? No. Ahí me dicen cuando la encuentre, ¿no? ¿O qué? Bueno, bienvenido. Bienvenido. Gracias. Bienvenida. Ay, traes una cara como que no de buenas amigas. ¿Por? Estoy muy enojada. ¿Con? Con su novia de mi papá. ¿Con Ángeles? Sí, con Ángeles. ¿Por qué? Porque lo ha hecho a sufrir. Es mi novia. Es mi novia. ¿De los dos? Es novia de mi papá. Es mi novia. ¿Perdón? ¿Cómo es eso, Ángeles? Es mi novia. ¿Perdón? A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, don Carlos, siéntese, por favor. Perdón, perdón. Le cuento. Eso sí. Resulta que Ángeles comenzó una relación reciente con Axel. ¿Cómo? ¿Y usted no sabía nada? No, Ángeles. ¿Por qué no había venido? Lo hablamos. Sí, no, no había podido venir. A ver. Los añitos que no venía. Exactamente. ¿Tú no sabías? ¿Tampoco? Sí. ¿Qué? ¿Estás como en shock? Sí, porque me sacan de onda que estén los dos. Mi papá la quiere de verdad. Y como que a mí no me parece que ande con uno y con otro. O sea, ¿de qué se va a tratar eso? Yo vengo por mi papá porque mi papá es... O sea, ¿tú vienes apoyando a tu papá? Ajá. ¿Tú lo apoyas? Sí. Es decir, si tu papá quiere continuar la relación más en serio con Ángeles, ¿tú la apoyas? Ángeles. ¿Apoyas esta relación? A ver, Ángeles, el señor viene no solamente con un ramo de flores, por favor. El señor viene no solamente con un ramo de flores, sino con un ofrecimiento muy importante, ¿no? Sí, de hecho ella tiene conocimiento de esto. ¿De qué? Yo siempre le he hablado de mis sentimientos. Ella sabe que yo estoy en la mejor de las disposiciones para hacer una familia con ella. Con ella, con mi hija. ¿Y cuánto tiempo llevamos? ¿Qué vienes este tiempo, por favor? No, perdón. Preférame, preférame dos segurecitas. Te las voy a poner en resguardo. No, hombre, imagínate. No, qué basura. Ni lo mal de Dios. ¿Qué te pasa? Antes las pongo en otro lugar, ¿cómo crees? O sea, tú quién eres. Ahorita te las da. ¿Quién eres? A ver, Ángeles, esto iba a pasar. Por favor, hasta un lado, sí, por favor. Esto iba a pasar. A ver, señor. Señor, yo creo que aquí la señora es la que tiene que hablar, ¿no? O sea, la que tiene que cuando menos decirle. ¿Qué desea que le diga este tipo que tiene una relación conmigo? Tengo un año esperando que vengas. Y nunca te dio el tiempo. Tú sabes el por qué no había venido. El negocio, tu hija. Tú tienes el conocimiento de por qué no había podido venir. Ya, ¿por qué ahorita? ¿Por qué no quieres? ¿Por qué me haces esto? Las cosas no son tan sencillas. A ver, Ángeles, en todo caso, échame. Tienes que entender. Por favor, en todo caso, yo soy la culpable aquí, pero es algo que tú tienes ya. Ah, pues, pero a ver, necesito una producción para hacerlo venir. ¿Por qué es lo que está pasando? Perdón. Tengo un año pidiéndole que venga. Pues para que veas cómo somos nosotros y cómo nos las arreglamos. Yo sé, lo sé, lo sé. Ok, lo entiendo. Aquí lo importante es lo que tú vas a decidir de hoy en adelante. Ah, bueno, entonces. El señor ya dio un paso, como quiera, a empujones, disparar, con lo que sea. Pero ya lo dio. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? ¿De qué se trata esto? A ver, Axel, Axel, por favor, señores, por favor. Es una realidad, es una realidad. El señor se va a regresar, pero su intención es que... Pues dígaselo. Mi intención es que te vayas conmigo. ¿Sí? Sí, venía, y tú lo sabes, venía yo, vengo precisamente a que formalicemos esto. Ajá, ¿y por qué no lo hiciste a su mamá? ¿Cuánto tiempo llevo esperando? Yo sé el tiempo que llevo, yo sé el tiempo que llevo, ¿sí? ¿Cuáles serán tus prefectos? Yo sé el tiempo, yo no sabía de tu existencia. Pues ahora ya sabe, por eso lo estoy diciendo. Claro, claro, porque estoy tratando de buscar un futuro para nosotros. A ver, señores. Estoy tratando de hacer un futuro para nosotros. Si no sabes de mi existencia, le tienen que llamar a ustedes para que venga y decirle, ahora sí quiero estar contigo. No entiendo esto, Ángeles, ¿de qué se trata? Por favor, orden, señores, por favor, ahí voy, Marisol. A ver, Axel, muy simple, él no sabía de tu existencia, tú sí de la existencia de él. Ángeles debió haber arreglado esto desde hace tiempo. Ahora, yo creo que aquí el único engañado es Carlos. ¿Ya has dicho algo? En este caso, Carlos es quien tiene que decidir si sigue adelante con la propuesta de que se vaya a vivir Ángeles con usted y con su hija, o definitivamente ya enterándose de esta situación, no, camina más. Y Ángeles, con la pena. Ángeles, necesito una producción para venir. Pero lejos, fíjate, todavía reclamas. Pues, Rocío, tengo un año pidiéndole. Bueno, pues ya llegó el momento. Ya llegó el momento. ¿Por qué no había podido venir? Estoy trabajando, estoy labrándonos un futuro para nosotros, para lograr en hacer una familia. ¿Cómo me haces esto? Ángeles, Ángeles, ¿qué pasó? ¿Cómo me haces esto? Yo la quiero, yo quiero casarme. Tú olvídate, tú no existes, tú quién eres. ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás ofreciendo? ¿Cómo que no se ofreciendo? ¡Se calme porque están calientes los ánimos! Sabía que iba a pasar algo así, ¡ay, Dios mío! Pero voy a la pausa y regreso rapidísimo. Al regresar, pues, conoceremos más acerca de la decisión, sobre todo de Ángeles, con quién se va, con quién se quede y yo mientras, otra vez, debería traer yo shorts y un silbato. Fíjate, ya de árbitro aquí, yo voy, vengo, no se vayan. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!